¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Cleo César Herrera Paredes de la región Centroamérica, vamos a hacer el 18.3 para lo que vamos a utilizar discos de 35 de cada lado para hacer un puesto oficial de 115, una dumbbell de 50 libras para los smash, una cuerda, barra y aros para los muscle-ups. Ok, tenemos un juez, está dando un poco mal, para que darte cuenta, ahí está. Ok, tú le pones play a él, ¿qué tal? ¿Acá no? Sí. Vale, está bien. Ya, sí, queda bien. Dale, listo, todo. Dale, dale, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, dale, vamos, vamos. Dale, dale, vamos. Dale, dale, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.